Cuando los franceses se lanzaron contra la Bastilla, cambiaron el curso de la vida humana. Nuestras dos naciones siempre estarán juntas por el espíritu de la revolución y la lucha a favor de la libertad. Francia es el primer y más antiguo aliado de los Estados Unidos, desde el que el general Lafayette se unió a la lucha estadounidense a favor de la independencia. Nuestra fortuna y nuestro rumbo ha sido anexado juntos sin equivocación. Hace un siglo los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. Los patriotas franceses y estadounidenses han luchado muertos juntos en la lucha a favor de nuestros países y nuestras civilizaciones. Presidente Macron, gracias por haberme invitado a Milania y a mí a esta celebración tan histórica y a usted y a su espectacular país. Que Dios bendiga Francia y que Dios bendiga los Estados Unidos de América. Muchas gracias.